... Comenzamos con el temario solicitado por el señor Diputado Negri y otros de sesión especial. Tiene la palabra la Diputada López Nato. Gracias, Presidente. Hemos conversado con los distintos bloques para solicitarle adelantar en el tratamiento el proyecto 39S-2018, proyecto de ley en revisión por el cual se regulan las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, derogación de la ley 24.193 de trasplante de órganos y material anatómico, en virtud de que está la familia de Justina acompañándonos y esperando el tratamiento de esta ley. Gracias, señora diputada. Se va a votar, resulta afirmativo.